Un gusto poder saludarles en una emisión más de Noticias LPG. Soy Asti Dávalos y esta es la información más importante en este día. La Policía Nacional Civil informó sobre la detención de cuatro personas sospechosas de la desaparición de la familia del preparador físico del Sonsonate, Omar Pimentel. Según las autoridades, son sospechosos de la desaparición de la familia por pertenecer a la estructura de pandilla que opera en esa zona. Los capturados fueron identificados como Ronald Isaías Valencia Aguilar, de 21 años, Carlos Eduardo Cerna López, de 18, William Faradí Martínez Ramos, de 32, y Jenny Isaura Mendoza de Martínez, de 27. Las detenciones se realizaron en la carretera que de Santa Ana conduce a Sonsonate, en la zona del Cantón El Canelo, del municipio de Nahuizalco. Se les incautaron un fusil calibre 5,56 milímetros, dos celulares y un vehículo. Nelson Rauda y Rodríguez Hernández, ex directores de centros penales, fueron enviados a juicio por el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador. Los imputados son acusados de los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta. La Fiscalía acusó a los exfuncionarios de haber utilizado 5.3 millones de dólares para pagar servicios de inteligencia, sobre sueldos, beneficios económicos, empleados penitenciarios y para supuestamente entregar dinero a cabecillas de pandillas. Los dos exfuncionarios también fueron procesados en el caso conocido como la tregua entre pandillas. Su juez absolvió a todos los acusados. Sin embargo, el caso está pendiente de repetirse después de que la sala de lo penal ordenara un nuevo juicio. En los 18 días que han transcurrido del mes de enero, nueve policías y un motorista de la institución han sido asesinados en distintos puntos de El Salvador. El caso más reciente ocurrió la mañana de este viernes, donde un carro patrulla sufrió un ataque armado en el desvío de Huiz Coyol, San Miguel. Dos policías fallecieron en este hecho y el motorista que los acompañaba resultó gravemente lesionado. A raíz de estos ataques violentos contra la corporación policial, el director de la PNC, Howard Cotto, ofreció conferencia de prensa la tarde de este viernes desde Casa Presidencial para dar un mensaje contundente. Veamos. A esta hora hemos desplegado a la unidad táctica especializada policial, a la UMO en su totalidad y también las 19 secciones tácticas operativas. En conjunto hemos desplegado un aproximado de 350 equipos de unidades especializadas a los lugares de mayor incidencia delictiva. También y quiero agradecer el apoyo de la Fuerza Armada, casi 600 grupos conjuntos de acción comunitaria integrados por miembros de la Policía Nacional Civil de la Fuerza Armada están apoyando este esfuerzo. Ya no digamos las 20 bases de policía rural con un aproximado de 100 equipos, además de los dispositivos de seguridad pública ordinarios que ya tenemos. He ordenado la suspensión de las licencias y vacaciones de todo el personal operativo de la Policía Nacional Civil. Este personal que se presenta, se está presentando, en su mayoría ya se presentó a sus diferentes dependencias, conformarán equipos especializados para atender las zonas de mayor incidencia delictiva. Se conformará entonces esto en una fuerza adicional de presencia territorial. Reitero, nosotros no vamos a dar un paso atrás independientemente de cuáles sean los móviles que estos grupos criminales están utilizando en estos momentos y que han derivado en el incremento de acciones delictivas. El periódico La Prensa de Nicaragua publicó en blanco la portada de su impreso para denunciar la censura del gobierno al ejercer un control sobre sus insumos básicos para trabajar, imprimir y circular. Según el periódico, este viernes se cumplen 20 semanas de que la Dirección General de Servicios Aguaneros mantiene secuestrada la materia prima, propiedad de esta empresa que llegó a Nicaragua en septiembre de 2018. La materia prima incluye 92 toneladas de papel, tinta, planchas, goma, revelador y repuestos para la rotativa. Entre las medidas de emergencia tomadas por la prensa está la reducción en el número de páginas de sus ejemplares. Es todo por el momento. Muchísimas gracias por siempre informarse con nosotros. Los esperamos en una próxima emisión de Noticias LPG. Hasta luego. Noticias LPG.